¡Suscríbete! La verdad que sí, estamos en una situación compleja, complicada, sobre todo en Juan José Castelli, Tres Isletas, Miraflores, por los casos elevados de los últimos días, a pesar de las medidas que han adoptado las autoridades, se siguen registrando casos de COVID-19 y además hay largas filas, largas colas para hisopados diariamente. Pero ocupa que un 90% de las camas de internación por COVID, la parte clínica del Hospital del Bicentenario, un 90% está ocupada con personas que son de casos moderados. ¿Hay gente de otras localidades también, Romildo, que están ocupando camas en el Impenetrable? Así es, nosotros tenemos el Hospital del Bicentenario, comprende las localidades de Sausalito, Fuerte Esperanza, Comandancia Fría, Pompeya, Miraflores, Espinillo, Villa Río, Bermejito y Tres Isletas. Es un hospital de complejidad 6, donde está organizado para atender pacientes por COVID y es la caja de resonancia de todo el sistema sanitario del Impenetrable. Es decir, también nos comentaban los responsables de las áreas de servicios de salud, de que se han recibido pacientes incluso de otras localidades del interior del Chaco, entre ellos Las Breñas, Dugrati y otras localidades, porque al ser de alta complejidad y al no tener camas en otras localidades como Saespeña, por ejemplo, son derivados al Hospital del Bicentenario. Romildo, recién vos decías, bueno, en el marco de estas nuevas restricciones, de estas nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y por el Gobierno Provincial también, ¿cómo es el comportamiento de la gente en la zona del Impenetrable? ¿Ves que la gente se cuida, no presta mucha atención a estas medidas? ¿Cómo se está manejando el tema? Se redujo notablemente la circulación, a pesar de muchos enojos por las restricciones que se han marcado en los distintos municipios, como por ejemplo las actividades deportivas, los campeonatos de fútbol, las actividades en las canchas de fútbol 5, y las actividades de esparcimiento al aire libre, los gimnasios que hoy mantienen sus puertas cerradas. Se nota en la calle que la gente está con un poco de temor por el COVID-19. Nosotros hace pocos días aquí en Castelli, Natalí, Marcos, tuvimos una muerte muy sentida de un docente jubilado, don Oscar Ortiz, que un poco realmente nos dejó a todos choqueados. Él empezó un día domingo con algunos síntomas de resfrío, se hizo el hisopado, dio positivo para COVID, se descompensó un miércoles, fue internado, el viernes por la noche, cerca de las 23 horas, 0 horas, lo llevaron al hospital del Bicentenario a internación de clínica COVID, luego lo pasaron a terapia intensiva, lo habían entubado, y el pasado domingo, cerca de las 0 horas, falleció don Oscar Ortiz, y eso ha causado un gran revuelo, una persona muy conocida, que la veíamos muy sana, y fue como de la noche a la mañana tener un deceso de estas características en personas conocidas, que hoy te puedo mencionar, y de paso saludar a toda la familia que la conocemos mucho aquí en Castelli, y se nota que después de las 21 y 30, 22 horas, comienza a reducir notablemente el tránsito, la policía está trabajando, los inspectores de tránsito están trabajando, y marcando qué se puede y qué no se puede. A diferencia de otras localidades, que me parece bueno remarcar también, y por ahí puede servir como una ayuda, aquí en Castelli se ha creado la brigada sanitaria, un grupo de personas, cerca de 50 personas, que están dedicadas a hacer cumplir las normas de bioseguridad, es decir, los protocolos contra COVID, en las colas de los bancos, en los cajeros automáticos, en los comercios, visitan a toda hora, están también en las zonas de esparcimiento, aquí tenemos a la salida lugares donde las familias se juntan o se juntaban, para tomar mate, para estar un rato en un espacio recreativo, bueno, también son visitados por la brigada sanitaria. Romildo, a modo de conclusión, ¿podemos decir que este es el peor momento que está atravesando el impenetrable chaqueño desde el inicio de la pandemia? Así es, Natalí, es el peor momento, estamos hoy en 266 casos activos de COVID en Castelli, en Pompeya tenemos un dato que no es muy favorable, porque hay personas contagiadas monte adentro, en la zona de Fortín Arenales, en la zona del paraje Santa Teresa, Los Ciénagos, y también en jurisdicción de Miraflores, en el paraje Las Hacheras, llegó el COVID-19. Las causas, las mismas que ya sabemos, la movilidad de la gente, el descuido, el relajamiento que hubo, y notablemente, llegado el verano, y cuando comenzaron las bajas temperaturas, seguíamos en ese relajamiento, y comenzaron a incorporarse los casos de COVID-19. Estamos en el peor momento hoy, lo único que nos queda es hacer caso a nuestras autoridades para poder salir de esto que estamos pasando, creen que hacia el viernes, sábado, domingo de esta semana, tendríamos ya un panorama distinto, es decir, a favor o en contra de las medidas que ha adoptado el gobierno, creen que van a ser a favor por la notable reducción de circulación de personas. Ojalá que sea a favor, Romildo. Muchísimas gracias por esta información, y por supuesto, un saludo muy especial de parte de todo el equipo de Noticiero Nueva, toda la zona del Impenetrable, anduvimos por ahí la semana pasada, y esperemos que esta situación mejore pronto. Ojalá que sí, un saludo grande para ustedes, y aquí estaremos atentos ante cualquier novedad. Muchas gracias. Romildo Labias Rach, desde el Impenetrable, Chaqueño, contando acerca de la situación sanitaria complicada que atraviesa el interior de la provincia, y precisamente, como bien lo dijimos, esta zona del Impenetrable, que ha llegado a una ocupación de camas mayor al 90%.